Bienvenidos a dulces y salados Laura. Hoy vamos a hacer un brazo de gitana relleno de crema pastelera. Los ingredientes son, para la masa del bizcocho, 4 huevos, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina de trigo ya tamizada, una cucharadita de esencia de vainilla. Para la crema pastelera, 250 ml de leche fría, reservaremos una poca en un vaso para diluir la maicena, un trozo de piel de limón, una rama de canela, dos yemas de huevo, dos cucharadas de maicena y 70 gramos de azúcar. En un bol cogemos los huevos y vamos separando las yemas de las claras. Y vamos haciendo así con los 4 huevos. Ahora pasaremos a montar las claras. Echaremos un poquitín de sal, para que monte mejor. Ya tengo las claras montadas y el horno precalentado a 180 con calor arriba y abajo. Ahora, en las yemas, echaremos el azúcar y la vainilla. Y lo removemos bien todo. Ya lo tengo bien removido y ahora vamos a incorporar las claras. Y removemos con movimientos envolventes, de arriba a abajo. Una vez mezcladas las claras, incorporamos la harina poco a poco. Echamos un poco y removemos. Y ahora echamos lo último y removemos. Una vez ya todo mezclado, lo vamos a echar en una bandeja de horno, con papel de horno. Vamos echando. Y ahora lo vamos extendiendo bien. Ya lo tengo todo extendido, y ahora lo meteremos al horno. Y lo dejaremos unos 10 o 11 minutos. Mientras tenemos el bizcocho en el horno, vamos a hacer la crema. En un vaso, echaremos. De los 250 minutos de leche, echaremos un poco. Un poquitín más. Así, más o menos. Y ahora esto lo reservamos. Y ahora en una olla, echamos el resto de leche. Ponemos el fuego. A fuego medio. Y ponemos la corteza de limón y la rama de canela. Y lo dejamos calentar. Ya tengo ya la leche caliente. Ahora, quitamos la corteza de limón y la rama de canela. Y la leche la reservamos. Ahora, la leche que echemos antes en el vaso, echamos en ella la maicena. Y lo removemos bien. Ahora, en un bol, echamos las yemas. Y echamos el azúcar. Y removemos. Y agachamos la leche con la maicena. Y lo removemos bien todo. Una vez ya mezclado, en la misma olla que reservamos antes con la leche, ponemos el fuego. Y vamos echando la mezcla de las yemas. Poco a poco. Y vamos removiendo a la vez. Vamos removiendo bien hasta que espese. Ya lo tengo espeso la crema. Ahora, lo echamos a un bol. Ya lo echamos a un bol. Y ahora, lo tapamos con papel film, que toque bien la crema. Lo dejamos enfriar. Y luego lo metemos en nevera, hasta utilizarlo. Ya tengo el bizcocho sacado del horno. Ahora le vamos a dar vuelta. Lo dejamos por el papel. Y ahora, vamos poco a poco, retirando ya el papel. Ya he quitado el papel. Y ahora lo vamos a enrollar con el mismo paño. Muy suave, para que no rompa. Así. Y ahora lo dejamos unos 20 minutos así. Una vez, ya todo frío, el bizcocho y la crema, pasaremos ya, a rellenarlo. Lo desenroscamos de trapo. Y ahora ya pasamos, a rellenarlo. Vamos a dar la vuelta. Ya tengo la crema extendida. Y ahora pasamos a enrollarlo. Ya lo pasé a una bandeja. Y le quité los extremos, para que tenga mejor corte. Ahora, lo decoraré con azúcar gras, por encima. Le puse también unas frutas escarchadas. Le podéis decorar como queráis. Si te gusta mi receta, dale a me gusta y suscríbete. Adiós.